No me sale ahora, tú la entro Buenos días, DailySix Mañeros, o como queráis llamarlo Pablete, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Muy bien, muy bien La verdad. Bueno, hoy, gente Está medio complicado un poquito, la verdad Es que, a ver, también te digo una cosa ¿A quién se le ocurrió, literalmente, poner Esto un domingo por la mañana? Es que os doy sentido, tío, o sea, es que sois gilipollas Yo te di la idea, Melo Tú ya lo coges como quieras Ya, no, no, decís, ostia, vamos a hacer un mini podcast No sé qué, no sé cuánto, en este caso, gente Para la gente que se incorpora y no sé ¿Qué es esto? El DailySix es lo que viene siendo Un pequeño noticiario, ¿vale? Un pequeño diario De todo lo que ha pasado durante la semana en RainbowSix ¿Vale? ¿Por qué lo hago un domingo? Bueno, no sé, ¿por qué lo hago por la mañana? Para subirlo lo más temprano posible Pues no tengo ni idea, la verdad, porque, Pablete Cuéntalo lo que ha pasado... No, no, cuéntalo tú Que es tu problema Gente, ayer salí La verdad, se me complicó un poquito Llegué un poquito Tarde, ¿vale? De hecho, llegué Yo creo que fueron las seis de la mañana, digo Pablo, me pongo mañana alarma a las nueve y media Y a tope, tío, no sé, sí, sí, no sé qué Me levanto y digo Pablo, hay temas para sacar Es que, tío, tengo un sueñecito, gente Pero no, no pasa nada Al final estoy bien, vale, en plan He dormido tres horitas Tres horitas y como mucho Vale, pero bueno, todo bien Pablete, ¿tú qué tal? ¿Cómo has pasado la semana? Yo bien, la verdad A ver, el tema de los domingos Que lo hagan los domingos Yo creo que es perfecto Porque, claro, durante la semana Se suele anunciar cosas o lo que sea Que en esta semana Pues no se han anunciado muchas cosas Pero el domingo es básicamente Pues bueno, lo hacemos el domingo yo creo Que para coger toda la información Que haya lanzado Ubisoft sobre Héroes 6 Durante la semana Yo creo que es el mejor día O eso sería un miércoles No sé, pero yo creo que el domingo Es el día perfecto, tío Porque da tiempo de sobra, ¿sabes? Para coger toda la información de la semana Sí, es como un pequeño resumen de la semana A mí me gusta, está guay Lo malo Que me ha dado por salir El caro No, no, tal cual, eh Bueno, Pablete Vamos ya con esto al tema Que la otra vez dijo Uy, que llegamos a media hora Wow En mi caso me da igual el tema del tiempo La verdad Sí, no, no Pero sí, Pablo En este caso Vale, antes de empezar con esto Me gustaría que no te movieses un poquito De comienzan un enfoque Sí, sí, sin problema Sin problema Porque la... Ahora en principio Se supone que deberías estar escuchando a Pablete A no ser que lo hayas liado No, no, sí, sí No, se escucha todo bien Vale Y eso, que simplemente que Pablo se mueve más que... En fin, con un peor, ¿no? Para así decirlo Sí, tío Pablete, estuve leyendo los comentarios de... Bueno, no sé, del último Daily Six que hicimos Y le gustó a bastante gente O sea, le gustó mucho a la gente El tema del formato El tema de que... Pablete, un comentario que me gustó mucho De hecho, me hizo mucha ilusión Luego de haber compartido pre-inredes Pero al final, bueno, pues se me complicó y tal Era de... Bueno, de un suscriptor Que mientras hacía las cosas de la casa y tal Pues se ponía... Se puso el vídeo de fondo Y en plan, pues algo chulo Algo guay Que te ponga de fondo Mientras haces sus cositas Su... Es que... Su rutina, ¿sabes? Es que para eso está, tío Es que al final Yo creo que es lo que más mola El otro día, tío Lo puse yo por Twitter Me vi lo... El Jordi Wilde El podcast este que tiene con chocas Y todo esto que sacó hace unos días Me pareció increíble, tío Es que es un podcast Es un programa Que tú te puedes ir yendo al trabajo Que te puedes... Te puedes poner en cualquier situación Que tú digas, vale Me pongo algo de fondo En vez de ponerme en música Me pongo un podcast Donde, bueno Hable dos chavales que me interesen Y me parece la polla ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, sí Y no se me moló mucho, tío La verdad A mí hasta... Coño, yo me vi... O sea, nuestro propio podcast Que realmente, a ver ¿Es un podcast? Sí, pero bueno No... Un podcast camufla Porque es así Que eso me lo vi varias veces Porque me gustó mucho Como quedó, tío En plan, quedó muy natural Muy guay En plan, que me gustó mucho Pero bueno Con respecto a eso El primer temita Es que os digo una cosa, gente Esta semana yo creo Que no ha pasado literalmente nada Te vamos aquí buscando Ya última hora Y digo, Pablo No hay muchos temas De Rainbow Six, la verdad O sea, porque Sí, es un élite Que sigue el evento Y tampoco hay mucho más Así que... Es verdad Sí, bueno Claro Que hay algún que otro tema Tampoco hay muchos Es que Ubisoft Tampoco es un... Joder No suelen meter mucho contenido Entre semana y semana A R6, la verdad Pero bueno, yo qué sé Se pueden sacar bastantes temas Yo creo, al final Mira, una cosa que no me he acordado Es del élite El élite este de... De Ace Está muy guapo, por cierto Está chulo Mira, ahora sí que vamos comentando esto Por... Por... Por puntos tal y cual Pero bueno Primero, decir que Oye, que gracias a todos Por los comentarios que nos pusisteis En ese Daily Six Que como tal Fue el segundo Pero realmente fue el primero Porque el primero fue como más Algo diferente Como más un vídeo normal Pero el segundo ya fue más como Pues eso, como un podcast ¿Vale? Pero bueno Algo que sí que es cierto Que vamos a sacar Hoy van a ser temitas Y lastimosamente Como dirían mis compis Son casi todos los temas malos Para Ubisoft Porque el primero es Palete Opinión Eventos Snowball ¿Qué te parece este evento? ¿La dos tú primero o yo? A ver Yo ya hice un mini vídeo Es verdad Un mini vídeo largo La verdad Pero es que No sé, estaba muy rabioso Gente O sea, me decepcionó mucho el evento Por el tema de mil cosas Que han hecho mal En plan, ¿cómo puedes hacer algo? No sé ¿Qué sentido tiene Que tú te metas a jugar En un evento Y el muerte súbita En vez de ser Bueno, eso es muerte súbita Y tú mueras Y no aparezcas No, no Hasta que te dé la gana Claro, es que Hay, perdona Hay bastantes cosas, tío Que suena un poco Sobre todo lo de la muerte súbita A mí lo de la muerte súbita No lo entiendo La verdad Y fíjate que a mí el evento me gusta Como está hecho y demás Me mola muchísimo, la verdad Y es divertido incluso Pero hay cosas como esa Como la muerte súbita Hay cosas como Que se puedan Quedar campeando literalmente Un equipo Y es que no acaba la partida nunca Es que no acaba la partida nunca No me gusta, tío Siempre ¿No te parece a ti Que en cada evento Que saca Ubisoft Siempre hay una pega? Nunca han sacado un evento Que digas Es perfecto Nunca Nunca han sacado un evento Que tú digas Este evento Lo juego siempre Porque es impresionante Me parece la polla Todos los eventos Tienen un problema, tío Sí, siempre hay como que la cagan Claro Por ejemplo Para mí Uno de los mejores eventos O modos de juego también Vale, incluyo Creo que fue el de Bueno, el de la de Serigal El de un tiro muerto Que se llama El de Golden Gang Ese me gusta bastante Sí Pero por ejemplo Uno que me encantó Para mí fue el de Solo disparas a la cabeza Ese me flipó Para mí El mejor Ahora que me saquen este evento Y a ver Que sí, que está divertido Está guay Es algo diferente Te puedes tirar ahí Que si las bolitas De nieve con la mano Está guay Pero tío Puedes hacer una mierda de evento Pero coño Ponle recompensas Tío En plan Que me estás contando De ahí debe estar Y sabe que es lo peor Pablo Que no es que te den Una mierda de recompensa Sino que encima Que las que te dan Están bugueadas Porque por lo visto Hay un error Por el cual tú tienes que Se supone que tú Para un desafío Tienes que ganar Diez partidas ¿Vale? De este evento Pero no te cuentas ¿Vale? Tienes que ganar diez partidas Para que te dé Un alfapack De la colección ¿Qué pasa? Que no te cuentas Las partidas O sea muchas veces ganas Y no te Yo te digo Gané cinco de diez Y me hubiera jugado más Y dije Mira Digo paso Juego una partida más La perdí Y digo Toma por culo Para que me den aquí Veinte puntos de mierda Digo pasa tío Y no lo he vuelto a tocar Creo que salió el evento El día Bueno no sé qué día salió La verdad Que ya estamos Diecinueve Salió el martes catorce Ah vale Sí No sé Pregunta No lo sé No sé qué día salió el evento Sí, sí Salió un martes Salió un martes Sí, sí, sí Bueno he vuelto a tocarlo La verdad Y mira que a mí Me encantan los eventos Los modos de juego Porque es donde yo me meto Literalmente a jugar Para farmear Para subir el pase En este no voy a entrar más No tiene sentido No tiene sentido Las recompensas No tienen ningún tipo de sentido Es que yo diría Que eso es un bug tío ¿Cómo puedes sacar un evento Y que no te den recompensas? Que no te den chapas Que no te den bonificación Para el battle pass Que no puedas subir nivel Prácticamente Tío son cosas Super básicas Y como pase con el de los por equipos Es que va a pasar exactamente Igual que con el evento este Es que va a ser un modo de juego Que vas a tener para siempre en el R6 Y va a ser un modo muerto Va a ser un modo Que no va a jugar nadie Porque es que Como no puedes Es que es una cosa Super básica Sí, sí, sí Tú lo dijiste Porque cuando estuvimos probando El tema del duelo por equipos Vale, yo le dije Digo, tío No te dan recompensas Pero ninguna En plan, pero no es que te den Poco como en este caso Que me parece un error No, no Es que No te da No hay No está la sección siquiera En plan, no existe Digo, qué cojones tío Él decía No, pero esto es porque es el TS Esto lo cambiará No sé qué, no sé cuánto Esperemos Yo, si te digo la verdad Esto va a salir tal cual La verdad No creo que cambie absolutamente nada El tema de que De que vayan a dar algo Y esto va a ser una Esto va a ser algo malo La verdad Porque no puedes Literalmente limitar a tus jugadores ¿No? En vez de jugar para divertirse Y para conseguir chapitas No, pues ya no consigues chapas ¿Por qué? Ah, porque Porque no Me parece absurdo La verdad En resumen Opinión del evento Una mierda No me gustó Es que no me gustó La verdad A ver Si tú eres muy directo A ver Yo creo que una mierda no es ¿Vale? Yo creo que Lo que hace Que el evento sea malo Es Bonificación Es Muerte súbita Y Es Ya está ¿No? Porque es que son dos cosas Que se cargan un evento Son las dos cosas Y son dos cosas Súper pequeñas Pero que se cargan un evento Pero lo demás El mapa Cómo está hecho Potenciadores Está muy guapo Tío Está muy guapo De verdad Y también Otro dato más Que hace que Que bueno Que se cargue el evento La gente Cómo juega la gente A este juego A mí no me divierte Que hayan cinco personas Campeando su bandera Durante Bueno Hasta que se acabe la partida Dime tú Cuando se acaba la partida Porque si encima A eso le juntas Que la muerte súbita Está bugueada Es que literalmente La partida te dura media hora Es que no termina De hecho Una de las últimas partidas Que jugamos Fue eso De Eso La partida dura cinco minutos Pero como es muerte súbita Pues te dura Creo que duramos Diez, quince minutos La partida por lo menos Y yo te digo Yo campeé como un cabrón Y yo digo Esto está la polla La verdad es que me estoy aquí Sacrificando Partiendo el lomo Para meter un puto punto En la bandera esta Para que luego me campeé Y digo Sí, me quedé Literalmente toda la partida En mi base Pegando bolazo a la que entraba Tal cual Y así me quedo En resumen Bolete ¿Tú jugarías al evento? Yo no he jugado todavía al evento Desde que salió, ¿verdad? Pues ya está No he jugado ni una sola partida Que tú dirás No, es que eres muy Eres muy directo Gente Si tú a un evento El primer día que sale Lo juegas Y luego no lo juegas más Es por algo La verdad Sí, no En mi caso no lo voy a jugar Porque es un maldito Mojón Bolete Siguiente tema Lo siento mucho Pero es que no, no sé Y además que me decepcionó Me sentí como una traición De decir Hostias Van a sacar el primer evento De Navidad Que coño Que no lo han hecho nunca Voy a viciar Voy a sacar ahí Montonazo de niveles Del Battle Pass Y cuando veo esto digo Una mierda, tío Como si pega una decepción aquí Una mierda Bolete Siguiente tema En este caso Creo que no habrás visto nada He intentado buscarlo por aquí Pero ahora mismo no lo encuentro Vale, pero bueno No tiene nada que ver con Rainbow Six Pero dicho Tampoco es que tenía Esta semana Mucho Mucho contenido Sobre A ver No te quiero interrumpir No te quiero interrumpir Pero no es ¿No sería lo más lógico Dejar todo lo que no sea de Rainbow Six Que está bien Que lo metas en este vídeo Dejarlo para el final? Pregunto Bueno, pues acabamos ya el vídeo Si quieres Entonces No, a ver Yo que si hay más cosillas ¿No? Que está El Elite Des ¿Qué te parece el Elite Des? ¿Qué te parece que valga 20 dólares? ¿Pagarías 20 dólares por el Elite Des? Si fueses una persona normal ¿El que soy? ¿Estraterrestre? No, oye No Una persona normal Que no sea creador de contenido Me refiero Pero es que no puedo Es que no puedo ser objetivo con eso Es decir ¿Harías esto? No lo sé No lo sé ¿Por qué no estaría en esa posición? Yo Te soy sincero No lo pagaría No me gusta el Elite Des Me parece súper simple, tío ¿Qué le han cambiado al Elite Des? Lo que le han puesto ha sido una boina azul El uniforme azul Y creo que lleva un chaleco Eso es lo que ha cambiado Es que no ha cambiado absolutamente nada Es que estamos exactamente igual que con el Vigil De verdad Yo no pago 20 dólares por el Elite Des Lo único guapo que tiene es la carta Y ya está Es que no tiene más Es que no sé Para mí el Elite me ha encantado El Elite Des te ha gustado Lo recomiendas a la gente Sí, coño Para que lo veas de lejos No, no No, es cierto O sea, yo te digo A mi Elite me ha gustado bastante Sí Y además, coño Que es un soldado de la OTAN Y además se ve mucho su carácter Porque muchas veces nos quejamos De que los Elite Como que no tienen nada que ver Con el personaje Y en este caso Tienen mucho que ver Porque según la personalidad de Ace Que Pablo tendrá ni puta idea Porque él ¡Oh! ¿Qué hace el personaje? No, no Vamos a ver Mira, mira Antes de ¿Quieres que te la diga? ¿Quieres que te la diga? A ver El personaje de Ace es muy como así De echarse fotitos El mismo Todo eso Sí, bueno Yo también he visto el Elite ¿Sabes? No, no, no Yo me acuerdo de eso Por el Battle Pass Que sacaron anterior Por el vídeo del Battle Pass Que es así muy flipadillo Muy de redes sociales Todo eso Sí, sí, sí Es verdad, ¿no? ¿Has visto? Pues ya está Eso es cierto En este Elite Íticamente se refleja La personalidad de Ace ¿Vale? Que es una persona súper Súper egocéntrica Súper Que quiere siempre Llegar más la atención De ser el centro Y coño A mí personalmente me gusta Y encima ya es con un traje De la OTAN ¿Vale? Que está bastante guay Todo azul, todo tal Está chulo, la verdad La gente se ha quejado Eh, eh Bueno, se ha quejado Un par de comentarios que vi Eh, ¿por qué tiene miras rusas? Y es no sé cuánto Es el plan Digo, coño Pues tiene la K-12 Y no se las han cambiado Claro Es así Vale, plan Personalmente a mí me gusta También tengo una cosa Yo como tal Si no fuera creador de contenido ¿Me lo compraría? Seguramente no Pero porque yo no metería Dinero en un juego O sea, yo no Si yo no fuera creador de contenido No, yo no metería Si a ti te mola muchísimo Una skin Eres una persona normal Un chaval como yo Eh, lo que sea Te mola muchísimo una skin Tú no pagas 5 pavos Por una skin O no pagas 10 pavos Por un Battle Pass Como en cualquier juego Es que es un K-12 Irreal, tío Yo, por ejemplo Es que ahora mismo Me estoy comparando con como era yo Antes de sacar el contenido O antes de que, coño Fuera bien en YouTube y tal Yo no me compraba nada ¿Sabes? Yo de hecho Mi primer Gear Pass Sí Vale Eh, a mí me lo dieron Me lo regalaron O no, o no O ese no fue No sé Yo sé que me regalaron un Gear Pass Pero vamos Yo no me compré nunca uno O sea, en plan Después de todo esto Ya siempre empezaba a comprar Incluso me lo he empezado a dar de Ubisoft Pero yo tengo élites De hecho, por ejemplo Si te das cuenta En el canal Tengo los élites A partir de X ¿Por qué? Porque empecé a ver Oye, pues mira Me puedo comprar el élite Y así lo hago un vídeo Y lo rentabilizo Pero antes A mí me da igual Tú debes de comprar cosas en juegos Yo sí Yo sí No mucho Yo soy una persona Que sobre todo Cuando empecé a jugar Literalmente no tengo las skins universales Cosa que me arrepiento muchísimo De los primeros años Porque me quería comprar Primero los personajes Antes que las skins Pero yo sí Yo 10 pavos al Battle Pass ¿Por qué no? Si es un juego que me gusta Lo hago No tengo problema Y yo creo que cualquier persona Que le guste muchísimo un juego 10 pavos De lo que le haya dado la abuela En su cumpleaños Yo creo que sí los mete La verdad ¿Qué quieres que te diga? Pero tampoco Tampoco te creas Yo no soy una persona así De meterle dinero A los juegos Y todo eso Pero sí que es cierto Bueno, ahí está el perro de roma Claro, es que no lo estaréis viendo Pero está aquí Vale, estará apartado un segundillo Estoy grabando No, pero sí que es cierto Que joder De vez en cuando Si el juego me mola mucho Sí que le podría meter 10 pavos 15 euros y tal Fíjate Fíjate que hay gente Fíjate que hay gente Y tú con lo rata que eres No, no Pero fíjate Como por ejemplo Puede ser el Valorant La gente de Riot Que te mete una escena En el Valorant Por 15 pavos A mí me gusta Escúchame A mí me gusta mucho el Valorant Y yo me gasto 15 pavos En una skin del arma Que más me vale ¿Sabes qué me pasó a mí con Valorant, Pablo? Dime Que me parecían Todas las skins que sacaban horribles Todas De hecho me acuerdo Que la he metido 50 euros 50 euros Porque creo que Riot Me daba luego No sé cuánto En plan Con un porcentaje más extra Y creo que también lo tengo en el juego No me he gastado nada No, no, te juro Dos días Literalmente No, no A ver Que mucha gente no lo sabe Pero yo fui Partner de Valorant Es decir Yo estuve dando Las betas De todo esto Que creo que me hice A ver Igual es un poco exageración Lo estoy inventando Que puede ser Pero yo literalmente Le pegué como 200 horas El primer mes De Valorant Plan ¿Cuántas son 200 horas? No, no Pero No, no Sí, sí Sí que Aparte que te Bueno El primer mes 200 horas Pero No lo sé Pero te digo una cosa Yo es que streameaba Todos los días Valorant Por lo menos 10-12 horas Claro Es que aparte Como había Muy poca gente Que tenía betas Te veía mucha gente Y tal Sí, sí, sí Entonces De hecho Cuando alguien me dice Caramelo Has probado Valorant Y es en plan Joder me ofende un poco Un poco bastante Porque en plan Tío Literalmente Seguramente Has conseguido la beta Gracias a mí O lo que sea Qué flipado No, no Pero Coño Pero no por nada Sino porque éramos Literalmente 7 personas 8 personas ¿Sabes? Y en este caso Por ejemplo Mojo Era uno de los que Siempre estaba O cuando yo empezaba O un pelín antes O sea Tal cual Yo recuerdo Que ahí es cuando yo Consigui la mayor Media De eso De espectadores Que sí Que obviamente Todos vienen para el tema De la beta Para el tema De la key y tal Pero Yo recuerdo Coño Un pico de 8000 personas ¿Sabes? Qué locura Y yo lo dejé Fíjate Lo dejé Teniendo muy buena media Porque yo tenía media De 4000 con Valorant Pero lo dejé porque No sé Me cansó Fue como Lo exploté tanto Que al final me aburrió La verdad De hecho Lo jugué Antes de que se leen Incluso a Ranked En el Valorant Sí Pero bueno Porque estamos hablando De Valorant Si tú eres R6 No sé Te has desviado tú Te has puesto a hablar De 4000 viewers de media Bueno Esto es impresionante La verdad No Eso para que la gente Lo sepa En plan Coño Que jugaba Valorant Y además Tante tiempo Vamos a cambiar de tema En este caso Bueno El LTE Es muy bonito La verdad Está muy guay El LTE Todo tuyo La verdad Pero vamos a hablar De un tema Que la verdad Es que a mí Ya me tiene un poco Hasta los huevos La verdad Sí Porque If GijenMont Que dirás O GijenMont ¿Sabes quién es? No Vale Es el CEO de Ubisoft Vale Digamos la cabeza de Ubisoft Vale Ha dicho en este caso Que los NFTs Que solo son el comienzo Sí Y que va a hacer algo más Va a liarla ¿Qué ha pasado? Bueno es que yo me he enterado Por Bikini Que Bikini está No es que dicen algo de NFT A ponerla a tope A cuello A mamarlo Tal cual O sea que no sé qué Te digo Ah pero le han tirado hate A Bikini Por eso No lo sé Yo solo veo que Bikini Tira mierda Hacia los NFT Ah que Bikini Tira mierda Vale vale Por otro rato En este caso Ha dicho que Bueno eso El Ubisoft Bueno el jefe de Ubisoft Dice que los NFT Son el inicio Son el principio Dice Y GijenMont Es un maldito donut No sé que sería Donut como tal Pero bueno Dice Y GijenMont Is a fucking donut Digo como que He empezado a ver la noticia Y por lo visto Esto a ver Lo vi porque Era bastante Curiosota la noticia De los NFT Que han sacado De los cosméticos Que han sacado Para poder conseguir y tal Vale Aparte de comprarlos Y todas esas mierdas Hay uno Que solo puedes conseguir Si literalmente Juegas 600 horas Al juego Uff GijenMont Mucha gente diciendo Ay es que Pero quien va a jugar No sé Para qué están Tío A mi Yo cuando lo vi Me gustó Porque fue en plan De hostia vale Digo me gusta Porque es algo Que no va a poder conseguir Todo el mundo O sea en plan Va a ser Algo realmente Como para los fans Del juego Vale Y no para el primero Que ha visto esto Y dice Pues venga Para adentro Y esto me recordó mucho Y en verdad Lo podría haber hecho Así o del estilo A cuando Ubisoft O en este caso Remus y Siege Dio el Elite de Ash Totalmente gratis Para todos los veteranos Y luego te ponías a ver En plan Todo el mundo diciendo Hostia Van a dar un Elite gratis Para todos los veteranos Que guay Algo chulo Para todos aquellos Que llevamos tantísimo tiempo jugando Y luego resultaba Que ser veterano Implicaba El literalmente Haber jugado Una semana antes Eso fue una gran cagada Eso fue una cagada Y la grande Yo diría que La mayor cagada Es que ha hecho Ubisoft Sí, sí, sí También te doy una cosa Era una mierda Era una mierda El Elite Pero hostias Que tú consigues A ver Que hoy en día Si ya es veterano Porque eso pasó En el año 2 En el año 3 Es decir Eso hace 4 años 2017 o algo así 2018 Sí, 3-4 años Más o menos Sí, sí, sí Pero que tú digas No, vamos a dar un Elite Para recompensar A todos los jugadores veteranos Y que los jugadores veteranos Sean Los que lleven Una semana jugando En plan Tío Me jodas ¿Qué siento tienes? De hecho Lo podías conseguir Literalmente metiéndote al juego En 5-10 minutos Era una barbaridad Te metías una vez al juego No, yo tampoco Pero yo me acuerdo Que se podía conseguir Muy pero que muy fácil Creo que había que jugar Unas cuantas partidas Pero ya, vamos Era facilísimo de conseguir Y lo que tú has dicho Y lo que tú has dicho De que Perdón, sí No, pero que lo que tú Quiero recalcar una cosa Porque tú has dicho Sí, bueno El Elite Era una mierda Y es una realidad Era una bazocia Pero es que La skin más mierda posible Que tenga una persona De 2015 Que haya jugado al juego En 2015 No la puedes volver a poner En 2021 Eso no lo puedes hacer O sea, te pongo un ejemplo No ha pasado, ¿vale? Pero una skin Que tenga muchísimo tiempo No la puedes volver a poner Para que la pueda conseguir Cualquier persona ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque esa skin La tienen La gente Que jugó al juego En ese momento Y ya está Te pongo un ejemplo A mí me tocó mucho La polla Que sacaran Una colaboración Con la que hace papel Me lo compraran en el momento Para jugar Y ahora lo saquen No sé cuántos años más tarde Encima lo rebajan Tienes en plan, tío ¿Para qué coño Me voy a comprarme yo nada Cuando salgas Y sé que Desde aquí un tiempo Voy a poder comprar igualmente Y más barato Tío, no me hagas esas cosas Claro Para que se supone Que yo las cosas que hago En este caso Que compro Con eso Porque son algo exclusivas Tú dices Disprueben las skins Por tiempo limitado Luego te pones a ver Y sí Las limitan Las quitan Pero luego Al cabo del tiempo Las vuelven a poner Y encima rebajadas En plan, tío ¿Qué sitio tiene? Como es que los elites Todos rebajadas otra vez En plan, yo no sé cuántos elites hay Que están todos ya Bueno, a mitad de precio no Pero sí que hay muchos Que hay descuentos En plan ¿Por qué? A ver, que está guay ¿Vale? Que en este caso Que hagan ese tipo de cosas Y en este caso Me gusta el tema De que los elites Por ejemplo Cuesten un poquito menos Algunos que otros Pero que saques una skin O un bundle Que en su momento Era algo exclusivo Ahora que lo pueda tener Todo el mundo otra vez A mí me gusta, la verdad Sí, sí No, no Y encima gratis Porque creo que El elite de Ash Ese que tú estás hablando De Outbreak Te salía en la colección Te tenía que salir De la colección No, de hecho Es que eso fue una cagada Pablo O sea, eso fue una Una tremenda castaña De hecho Ash es el personaje Con más gente Que actualmente en el juego Dos Porque creo que tiene No, tres No, tiene No, tiene, claro Tiene el de Outbreak Tiene el de la tía esta De los leones Y Con más Ah, sí, claro Y el otro que sacaron Después de Outbreak El de la carpetita Sí, sí, sí Sí, sí, sí El de la carpetita Tiene cuatro actualmente Entonces Ah, bueno, pues cuatro Tiene Bueno, tenemos El de la colección de Outbreak Que ese es uno ¿Vale? Luego tenemos El de ser veterano Que es exactamente igual Pero de otro color Exactamente Luego tenemos El de su propio elite ¿Vale? Que es el de la llamada De Eh, soy una puta ama Y luego tenemos El de Arrakroft Y citemos cuatro Lo malo Que el elite era una mierda La verdad Es que era así Y encima es que Fue como súper decepcionante Ash, el personaje Como más Querido Porque, coño Todo el mundo ha jugado con Ash O todo el mundo La ha odiado Por temas rusos O lo que sea Te sacan una historia Para así decirlo Un lore En este caso En el que ella Es la puta ama Y te sacan Un elite de mierda Tío Claro Aparte que En ese momento Que el primer elite Salió en Outbreak En ese momento Era el personaje Más se usaba Con diferencia Porque no estaba Ni Sofía Verdad, ¿no? Creo que no estaba Ni Sofía No estaba ningún otro Frager Que tú digas Lo sustituye ¿Sabes? La sustituye En este caso Porque en su momento Tenía todo Entonces Ash Era el personaje Más querido Era el personaje Más usado Como tal Entonces ya Cuando sacaron El elite No sé ¿Sabes? Es como La gente se lo va a comprar Es que fue muy heavy Eso, tío Porque la gente Se lo iba a comprar Igual Porque era Ash Literalmente Pero Pero no sé Claro Fue un gran No sé Una gran Una gran Y esto ha venido Gente Por el tema De que Se necesitan 600 horas Para conseguir Este cosmético A nivel de NFT Aquí A ver Yo personalmente El tema de NFT Me da exactamente igual La verdad Que la gente Está todo el rato No es que Contamina mucho Es que no sé qué Chicos Luego te pones tú Ahí con el coche Encendido Tres horas Y te suda la polla O la luz del baño Encendía O el agua corriendo Y eso no te Eso no Pero es que la gente En Twitter Es así de guay La verdad Pero bueno Que en mi caso Te digo Ojalá hagan algo De este estilo No de NFT Que eso me da un poquito igual Sino más bien Para recompensar A jugadores Que han metido Muchos ahora en el juego Como podría serlo Dar una skin A final de año Cuando fuera Es decir Si tienes X horas Vamos a recompensar A jugadores veteranos Y que fuera X horas ¿Vale? No que tengas que jugar Una partida en la última semana No, no Porque es que yo creo Que lo del Elite de Ash Fue literalmente de Entra y todo Tal cual Porque no creo Que ni tuviera que jugar Que no recuerdo Ni que fuera así Pero bueno Pasamos al siguiente Temita por aquí En este caso Bueno, Pablete Quiero hacer una pregunta Antes de pasar al siguiente tema Porque creo que fue Ayer o antes de ayer Me puse a ver Un vídeo de Alexby ¿Vale? De cuando jugaba Rainbow Six X y tal Y me gustó mucho Una cosa Porque fue con ese vídeo Con el cual yo Empecé a jugar R6 Y mi pregunta es ¿Tú? ¿Con qué vídeo? ¿Con qué persona? ¿Con qué youtuber? Empecé a jugar En este mundillo Yo, mira Bueno, está mi madre Y mi hermano Por cierto Chillando de fondo Lo quiero dejar claro ¿Vale? Tengo una jungla en mi casa ¿Vale? No pasa nada Bien No, yo A ver Yo no vi a nadie A ver Yo me compré R6 Yo supe de R6 Cuando vi el tráiler En el momento que vi el tráiler Que fue donde Bueno, el chaval este Bueno, sí ¿Sabes cuál tráiler te dio? El de 2015 No sé ¿Qué chaval sale? No sé Bueno, pues ese Es que no quiero decir una cosa No, el tráiler que conocemos todos Bueno, pues yo vi ese tráiler Y dije Buah, este juego me lo tengo que comprar Y bueno, fue así Pero Después Yo vi el vídeo de Rubius El vídeo de Rubius Tan famoso Con Mangel Con Alexby Con Maximus Creo que también estaba Bueno Alexby Con Alexby, coño Bueno, pues eso Y ese vídeo lo vi después y tal Y joder Me gustó más todavía Pero yo R6 Me lo pillé Por el tráiler, tío Yo vi el tráiler de R6 Y dije Este juego me lo tengo que pillar, tío Me lo tengo que pillar 100% Me molaba mucho, la verdad No sé por qué Pero me molaba mucho Y dentro de esta pregunta Te quiero yo hacer otra Ahora mismo, Melo Ahora mismo ¿Tú qué harías En R6 Para que Para que Bueno Llegue A lo que está consiguiendo O a lo que ha conseguido Otros shooters Como pueden ser El CSGO O el Valorant Pero espérate una cosa Yo entiendo que ahora mismo El Valorant está como en su pick En un año ha conseguido tal Ahora están con los mundiales El juego tiene 100.000 viewers de media en Twitch Es una locura Pero en tan poco tiempo Ese juego ha conseguido algo Que Es lo que nunca ha conseguido El R6 ¿Qué le falta a R6 Para que pueda llegar a ese nivel Que lo tiene el CSGO Que lo tiene el Valorant Y que no te quiero Nombrar a otros shooters Porque no son shooters competitivos Como es el CSGO El Valorant Como puede ser el Warzone Como puede ser el Battlefield El COD Todo ese tipo de juegos Pero ¿Qué tiene el CSGO Y el Valorant Para que sean juegos Con Bueno Tan No sé Tan tops La verdad Y el R6 No haya conseguido Nunca Sabes Ese toque A ver Palete Te lo resumo fácilmente Porque podemos estar aquí Hasta las 4 de la tarde Y tú intentando decirme una pregunta De ¿Qué mejor harías tú en R6? Para que fuera algo interesante Es que ahorita mente es eso Pero bueno Palete No pasa nada Tempranito Está bien la cosa Vale Para empezar ¿Por qué crees que por ejemplo Al menos con lo que yo pienso Que Counter triunfó tanto? Por el competitivo No 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 Y porque fue el primer juego Que salió Claro Porque no había otra cosa Claro Porque era lo que había Y ya está Pero entonces ¿Por qué se mantiene a día de hoy el CSGO? No Porque es buen juego Porque coño Porque enganchó a muchísima gente De hecho cuando tú piensas en Counter Ya piensas en Hostia tío Si yo jugaba en el Ciber Con mi amigo No sé qué Y directamente es eso O sea Que yo jugaba hace no sé cuántos años Tema Valorant Joder Es que la empresa que está detrás de Valorant Es Rio Games Y pues Si tú dices mucho No puedes compararla a Ubisoft ¿Vale? Porque Ubisoft A nivel de competitivo Es que Es que Mira para empezar Si nos ponemos a hablar de esto Ya es Hablar de Rainbow Sheesh Era un juego que iba a durar un año Tal cual Era un juego que no iba a durar más de un año Estaba hecho para que durase eso ¿Vale? ¿Qué pasó? Que R6 Los desarrolladores No vieron el bombazo que pegó ¿Vale? Igualmente Es que no hay por dónde Hay mucho Hay mucho Plan Hay mucho que decir ¿Qué podríamos hacer? Para empezar Modo de juego Pero tú crees que con eso subiría Tío Porque yo ahora mismo Sí Yo No te sé decir una cosa que digas El juego con esto puede explotar Porque siempre decimos lo mismo Nuevos mapas Nuevos modos Nuevos personajes Pero de verdad ¿Tú crees que con eso el juego subiría? Yo diría que sí De hecho Mientras te voy a buscar un meme Que lo vi por Instagram Que lo fue De hecho Mira lo tengo justamente por aquí Te paso Te voy a pasar la imagen Yo creo que sí En mi caso por lo menos Yo creo que me meten Por ejemplo Un modo 2 vs 2 Y me pego jugando Hasta que Yo que sé Se me encalle la mano aquí Te lo juro Mira Ahí tienes el meme Que eso Que es un meme El cual estaré seguramente Viendo en pantalla O seguramente no La verdad Que bueno Es 2016 Un shooter táctico En primera persona 5 vs 5 Con fuerzas especiales únicas Muros destruibles Cuerpos no sé qué Tiros a cabeza Mortíferos Por así decirlo ¿Vale? Incluso tienes un martillo Y saca el tío En plan Wow Que pasada En plan Wow 2016 Wow No sé No sé cuánto Y luego Sale 2021 Y dice Nueva Season De nuevo Otro operador Otra herramienta Y dice Ah bueno Está bien Supongo En plan Como que Nos ha aburrido Tantísimo tiempo Por un lado Tiene razón Porque es así Es como Ah bueno Ya nada Nos puede sorprender Vale Pero coño Por otro lado Es como Joder Que más quieres que ponga Dos modos Juego Es que no No queda otra O sea Porque tú Por mucho que metas aquí Ahora Más operadores Más mapas Y tal Te va a dar igual Porque al final Vas a decir No es el mismo mapa Vas a jugarlo Una Yo que sé Un par de veces Vas a decir Bueno si Lo mismo de siempre Porque es lo que pasa Siempre Que pasa con los nuevos operadores Que sacan de normal En R6 Lo juegas en mi caso Y en el tuyo Para hacer contenido Vale Para acabar tal y cual Y luego no se vuelven a ver Prácticamente ¿Sabes por qué? Porque es lo mismo de siempre Ahora Tú metes Modos de juego Como por ejemplo Un 2 vs 2 Con coño Que cojan de ejemplo Tanto El modo compañero Que es en el counter Como en el tema De 2 vs 2 Vale Es que no me acuerdo Como se llama Del Call of Duty Vale coño Y te haces ahí Yo creo que un buen juego Un modo de juego De decir Ostias Tapas una de las dos bombas Son mapas más reducidos Es decir Es el mismo mapa de siempre Lo que sea Pero Tapan paredes Para que solo sean Una bomba Y tío Puedes jugar de Chile Tranquilamente O sea Puedes jugar ahí Lo que te dé la gana A mí muchas veces Lo digo siempre Me apetece mucho jugar de R6 Pero no apetece tener que estar pendiente A lo que estoy jugando ¿Sabes? Porque dicen No te juegas unas casuales No deja de ser lo mismo ¿Sabes? Unas no igualadas Lo mismo Es que suele ser lo mismo Ahora Y te puedes poner ahí A farmear A jugar simplemente A practicar Todo lo que tú quieras O no pueblete No a ver Yo que sé tío Es que Se me ocurrió ayer Esta pregunta Y es que No sé por dónde salirte Tío Porque es que Lo que ha hecho el Valorant En menos de un año Es increíble Pero es que Es una locura Ya pero Es que no puedes comprar Valorant Porque más que nada Valorant La gente que hizo Los mapas de Valorant Eran los mismos Que habían hecho Los mapas de Conteres En plan Y de no sé qué Y tiene una empresa Que literalmente Mira Pongo un ejemplo ¿Vale? De buen ejemplo ¿Vale? De empresa En este caso es Riot Games Hace muchísimos años Cuando estaba en una competición Esto no sé si se lo sabrá Pablo La verdad Yo es que No sé Creo que hay un documental Sobre Riot Games En Netflix O no lo sé Uy me están llamando El puto Esmo ¿Qué cojones? Por Whatsapp ¿Sabes? Por Whatsapp del PC No sabrían que se puede llamar tú Con toda la cara Que bueno Que hubo una competición Hace mucho tiempo De Riot Games ¿Vale? Una competición de eso De una pena total igual Y tuvieron problemas ¿Vale? En plan de que se les iba el internet O algo así ¿Vale? Y además se les fue durante mucho tiempo Literal que estuvieron esperando Horas y horas ¿Vale? Obviamente era un evento presencial ¿Vale? Y toda la gente que estaba allí Pues obviamente estaba Joder Pues estaba enfadadilla ¿No? Porque es normal O sea Vas a un evento Para ver a tus jugadores favoritos O tus equipos favoritos Jugar tal y cual Y no puedes jugar Porque no hay internet o lo que sea ¿Y sabéis qué es lo que hizo Riot Games? Para compensar a esa gente Que fue allí Literalmente La tienda ¿Vale? Es decir La tienda física como tal Dejaron que se llevaran Los productos que quisieran Dice Oye Para compensaros a todo esto Vamos a devolveros las entradas Y vais a poder coger Lo que queráis de la tienda Tú eso Eso no se lo vas a ver a hacer Yo eso cojo yo Dos carros primo A ver Entiendo que la gente Entiendo que estaría un poco limitado ¿No? En plan A ver Te puedes llevar lo que te da la gana Pero joder Comparte O sea Pero Yo cuando vi eso Cuando Coño Que además Fue en un documental No sé ahora mismo de qué Me puse y dije Hostia Pues qué buen detalle En plan Me cambió súper bien la opinión Para Con Riot En plan Joder Que la caguen Para así decirlo Aunque no sea un error de ellos ¿Vale? Que vayan a un campeonato Y tal y cual Y que la gente que está allí esperando Espere literalmente Dos, tres, cuatro horas Sin poder hacer nada Sin disfrutar de nada En plan Oye Devolvamos las entradas Devolvamos el dinero de la entrada Pero es que encima Te vas a llevar el merchandising de aquí ¿Vale? Totalmente gratis En plan Coño Es Ubisoft No se lo vas a ver También te digo Ubisoft y a pocos ¿Vale? Por eso No puedes comparar ¿Vale? Que Riot Fue una empresa montada Por dos chavales prácticamente Y se ha convertido en un titán Ubisoft Bueno Pues ahí lo tenemos ¿Sabes? Yo Yo te Te lo he dicho porque Yo comparo estos juegos Sobre todo el R6 El C6 y el Valorant Porque al fin y al cabo Son tres juegos Con el mismo estilo de juego ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces Es muy Te quedas Te lo piensas Y dices Hostia ¿Qué ha pasado con el R6? Que Joder Es muy diferente el Valorant Sí Pero la base es la misma No me jodas La base es la misma Y la base del Valorant Es la base del C6 Entonces Literalmente dices Hostia Como el Valorant Ha conseguido esto En tan poco tiempo Como el C6 Ha conseguido Esto en tanto tiempo Y como el R6 Está como está ¿Sabes? Entonces Si puede ser por mantenimiento De la empresa Sí Pero Es que yo no sé Cómo levantas el R6 A día de hoy A ese nivel A ese nivel Es que se podría Se podrían hacer mil cosas Te digo Mira Modo de juego ¿Vale? Que eso ya tal Y además Modo de juego permanente Que es una cosa bastante tal Es que yo creo que no se puede levantar Yo creo que no se puede levantar Que yo creo que sí Pablete Tema de eventos Más de lo mismo De poner eventos permanentes ¿Vale? En plan o de modos de juego Semanales Tío Que todas las semanas Haya un modo de juego diferente O un evento nuevo ¿Vale? Que sean repetidos Todo lo que tú quieras Pero coño Que pongan Bueno igual Eventos no Pero modos de juego Todas las semanas sí Viene sábado domingo Modo de juego Siempre Viene sábado domingo Venga Eventos Modo de juego Golden Gun La semana que viene Venga Viene sábado domingo Te ponen otro totalmente distinto Eso lo Tío Mira Modo de juego ¿Vale? Que lo hemos dicho Otra cosita Poner el juego en free to play Sacarlo en solitario O sea en solitario Sacarlo gratis ¿Vale? Que ya dijeron que no iban a hacerlo Hasta solucionar el tema De las smurf Que ya verían como hacerlo Que tenían pensado hacer El juego free to play Pero tendrían que solucionar El tema de las smurf Cosas que dudo Que vayan a hacerlo ¿Vale? Más cosas que se podría hacer Es que hay mil O sea literalmente Me ha pillado un poco en free Pero hay mil cosas Entrenamiento O sea un modo de entrenamiento Porque Valorant Coño Una de las cosas que más me llamó a mí Cuando empecé a jugar Valorant Fue el modo de entrenamiento Que tenía tú Inactamente un Un mapa O sea totalmente inventado Incluso con un poco de lore Un poco de historia En el que Tenías un personaje Podías usar las armas Que te diera la gana Podías meter las habilidades Que tú quisieras Podías practicar Incluso por distancias Ahora Aquí tienes un modo de entrenamiento Inexistente ¿Vale? Porque el modo de entrenamiento Que tenemos actualmente en R6 Es una colaboración Con Con I'm Lab O ¿Qué es con la I'm Lab? La verdad Es decir es una colaboración Para que tú vas como en la cosa Hay diferencias ¿Sabes? Si tú quieres practicar en este juego Te tienes que ir a otro juego ¿Vale? O sea es lo que te dice R6 ¿Vale? En vez de tener tú Un propio modo de entrenamiento Dentro del juego No Como han hecho una colaboración ¿Vale? Con un juego que es gratis A la cual Pero hace otra de esto Si tú quieres practicar en PC Tienes que irte a una aplicación externa Un juego externo En plan ¿Por qué no haces esto dentro del juego? Bueno Porque han decidido tener Bueno pues La idea de que es mejor Que les paguen Por esta colaboración Antes de hacer algo Para su juego Bueno La verdad No sé Es que hay veces Que me pongo a pensar Que no sé Que R6 Es como una empresa Hecha por dos personas Tío Y que son dos personas Las que trabajan en todo esto Porque hacen cosas De manolete de retirada La verdad No sé No sé No sé Porque es que De verdad Lo del CSGO Es increíble Tío No bro Es que Es increíble Cómo se puede llegar A mantener un juego Como ese No me lo explico Porque se juegan Siempre los mismos mapas Hay siempre las mismas armas Es siempre lo mismo No entiendo Cómo La gente Puede seguir jugando A eso Que el juego es la polla Pero De hecho Yo no me enteré De que en CSGO Había temporadas Hasta que vi Esto y dije Hostia Es que hacen las cosas Cada año Es que no meten Actualizaciones Entonces Dices Y te preguntas Cómo este juego Se mantiene Si Valve No hace nada por él También es cierto Que una de las grandes cosas Que creo que influyen Y mucho Es que tampoco Sé mucho el tema Porque bueno CSGO Lo veo por stacks Y poco más La verdad Se mantiene Yo creo que También por el tema Del mercado de armas Las casas Y todo eso Claro Eso mueve mucho dinero Y ya no es que mueva mucho dinero Sino que a la gente le llama Yo por ejemplo Si estuviera en R6 Sería literalmente El stacks de R6 Empezar a abrir Cajas Cajas Porque a mí me encanta ¿Qué saldrá? Ahora Aquí te ponen Dos mierdas skins Que te valen No sé cuánto Y es en plan Pues muy bien Vale En plan Te pones a farmear O a conseguir un montón de alfapack Y luego te tocan siempre los mismos En plan Bueno Pues vale Que guay Y te da una mierda de chapa Pues en plan Pues vale Se podría levantar el juego De mil maneras Pablo Te digo en serio De mil maneras Incluso Ponle un mercado de intercambio de armas Con otra gente Que no quieres meter por ejemplo Digamos dinero En el juego Por así decirlo Es decir No quieres meter Un CSGO A nivel de De cajas tal y cual Que tengas que comprar con dinero real Vale No lo hagas Pero pon un mercado de intercambio ¿Sabes? Para que tú puedes intercambiar Y tú Skins que tienes repetidas Por ejemplo Con otras personas ¿Vale? Porque a mí me toca un poco Lo que viene siendo El escroto ¿Vale? Que te toque El Black Ice The Bandit ¿Vale? De la MP7 Y te den 5.000 chapas 6.000 chapas En plan Es que prefiero Tenerlo repetido Antes que me den 6.000 chapas ¿Sabes? No sé Se podría hacer mil cosas Pero el juego Lo digo en serio De hecho Gente Dejadmelo aquí Si queréis en el vídeo ¿Vale? En plan Lo que opináis sobre esto ¿Qué haréis vosotros Por mejorar el juego? Porque Yo creo que No hemos ni mencionado El tema de los hackers ¿Por qué? Porque es algo tan No sé Es que la gente lo utiliza Mucho de excusa De No es que Es una realidad Y la anti-cheat De RSS Es una mierda Si Pero eso no quita Que la gente Deje de jugar ¿Vale? Porque la gran mayoría De jugadores En su base Es oro Entiende Entiende Que cuando En cada temporada Hay machetos La gente Se acabe aburriendo más Eso también Lo tienes que entender Pero eso me parece Un poco de excusa Pablo Y te explico el motivo La gran base De los jugadores De este juego Es un rango muy bajo Si Es plata u oro ¿Qué hack Te vas a encontrar En ese rango? Ya Pero Yo sí Vamos a ver Los juegos Muchos juegos Muchos juegos Se arruinan Por los chetos Y eso es una realidad Otra cosa no Pero en conter Hay más chetos Que jugadores Pablo Es verdad A ver Y oh Mira que bueno Es conter Pues coño Y lo tienes El mero ejemplo O sea Que da igual O sea Ya puedes tener un juego Lleno de hackers Que si haces el juego bien La gente va a seguir jugando ¿Sabes qué tal? Aquí No es que Uy Igual que por ejemplo Joder de consola Dicen mucho eso No es que Por lo menos aquí No hay hackers En plan digo Si me habré encontrado Coño lo habéis visto Creo que fue ayer ¿Verdad? Si Ayer hice una recopilación De top Hacker 2021 Coño Creo que fueron 7-8 vídeos O sea 7-8 vídeos En un año de juego Significa que me he encontrado 8 veces con hackers En un año No pero es que A ver Tú juegas un ranked Quiero decir En un ranked Tú no te vas a encontrar Tanto ochento Como te puedes encontrar En igualados Eso lo sabéis Si de sobra En un ranked Algún que otro cheto Pues claro Que te habrás encontrado Eso Siempre hay imbéciles En todo el mundo Pero en ranked Entonces se encuentran Los chetos Lógicamente ¿No lo sabes? ¿Qué tal lo ves? Estás jugando ranked Toda mi vida Y Ya pero en este último año ¿Cuánto ha jugado ranked? ¿Cuántos ranked se habrá jugado? Yo digo que más de 500 No ha jugado ni de coña 500 500 jugaban En un año bueno Cuando yo jugaba 500 dice Se habrían jugado Directamente 20 ranked ¿Sabes? Pues ya está Por eso mismo te digo Por eso mismo te digo Que vas a ver Si literalmente Me puse otro día A ver el tema De cuántas partidas He hecho tal En la que más había hecho Habían sido 200 partidas En una temporada Como mucho En este año Literalmente La última temporada Fueron 10 partidas Me gané 9-10 Pusieron patino 2 En la anterior Jugué 4 Y la anterior Otras 4 Tal cual O sea Obviamente fueron Neymenas Por eso no te toca chetos Cabrón Es lógico ¿A ti cuántos chetos Te han tocado Pablo? Que tú es el que más Que tú literalmente Solo juegas ranked Yo en verdad En verdad no muchos Es que es lo que está diciendo No no Yo no estoy Vamos a ver Yo no estoy defendiendo Tampoco Yo no estoy defendiendo Tampoco que el juego Se vaya a morir Por los chetos Yo estoy diciendo Que el anti-chit Es una mierda Y eso es una realidad Porque mucha gente Lo dice Y pasa muchísimo Que a mí me hayan tocado Pocos chetos Eso es diferente Claro A mí me han tocado Pocos chetos Habré tenido buena suerte Por ahí hay mucha otra gente Que le tocan Muchísimos chetos Al día Porque son unos desgraciados Es lo que hay Pero sin más Quiero decir Ya está También tengo una cosa Muchas de las veces Que Porque eso es una cosa Que me he fastidido bastante Muchas de las veces Que la gente dice Que es hacker El 90% no es hacker ¿Vale? Y eso es un poco Un poco pena Cuando te dan 7000 puntos 7000 es un poco exagerado Cuando te dan 1500 puntos De renombre Por supuesto Chetos Que te hayas encontrado En tu partida Yo creo que alguno Que otro te has encontrado ¿Eh? Yo creo que Yo creo que alguno Que otro te has encontrado O eso está bogeado Porque tú has visto En Twitter muchas veces Que te dan 3000 puntos De rango Porque bueno Porque supuestamente Te hacen contra conchetos A ver si te dan 3000 puntos Será por algo Vamos a ver No lo sé A mí eso Yo es que dudo mucho De eso gente En plan Tantas partidas has hecho Como para que literalmente Hay gente muy enferma Tío Hay gente muy enferma No lo sé La verdad No lo sé Te iba a comentar algo La verdad Pero bueno Se me ha olvidado Estaba aquí hablando una cosilla No creo que esa sea Como la excusa gente El tema de No es que hay muchos hackers Tío Me habré encontrado yo Con más hackers Que tú seguramente Pablo De hecho sí Y es así Puede ser La excusita de la gente No es que es hacker ¿Por qué? Porque juega mejor que tú Ya es hacker Coño Con narco pasa muchas veces Que literalmente acusa a todo el mundo Está chateando Voy a verlo en resolvista Baneado No sé qué Y empieza ya Tío literalmente En plan Joder Narco La gente es que es muy poco autocrítica Que hay hackers en el juego Obviamente los hay Que es la principal causa De que la gente lo deje de jugar No No La principal causa Es que el juego aburre Estoy de acuerdo con eso Punto Pero es una causa Por la que el juego Se puede ir a la mierda Yo estoy de acuerdo contigo Pero los chetos Hay que tenerlo controlado Un anti-cheat bueno Hay que tenerlo No puedes tener un anti-cheat de mierda ¿Sabes lo que pasa con el... Sí, perdón No, que los chetos Es una gran parte Por la cual el juego Se puede ir a la mierda También una cosa te voy a decir No te das No te estás dando cuenta Que cada año Que va pasando en R6 Menos cosas Hace Ubisoft por el juego Eso es cierto O es como O es lo del meme Que me has puesto antes Es que también puede ser eso Que nosotros Nos hemos acostumbrado ya a algo Y realmente no lo valoramos Pero es que Eso es culpa también de Ubisoft Tío Si nosotros nos hartamos O nos cansamos De un personaje siempre Nos acostumbramos Sí, nos acostumbramos A un personaje siempre A un reward siempre A no sé qué siempre Pues tío Tú eso lo tienes que cambiar Si no la gente se va a burlar Lógicamente El juego este ya tiene 6 años Es una barbaridad 7 prácticamente 7 años Entonces tío No puedes durante esos 7 años Hacer el mismo contenido ¿Sabes? Ya Porque si la gente se cansa Lógicamente Ya Es cierto Es cierto En plan Te puedes poner a pensarlo Y de hecho Que joder El meme este es muy bueno Lo encontré De hecho puse ahí hasta Bueno aquí en live Pues y tal Y es muy bueno Porque al principio Nos daban una mierda Hostia Un personaje que rompe paredes Con un martillo Hostia es que pasada Wow es mi main Ahora te pone un personaje Que pone trampas Que al acercarte Te explota Y es en plan Bueno Es que tú Tú podrías a día de hoy Nuevos personajes Yo Te soy sincero Y te digo que no Yo A día de hoy Haría algún rework Muy de vez en cuando En diferentes mapas Pondría nuevos mapas Me preguntas ahora mismo Si prefiero Que metas Modos de juego O personajes Que metas Modos de juego Lógicamente Es que Lógicamente Es que ¿Para qué vas a meter Nuevos personajes tío? Si luego no se usan Porque Es que no hay idea No hay una idea Para sacar un nuevo personaje Porque ya Ya está todo hecho ¿Qué vas a sacar? Un personaje que en defensa Saque un robot Y se ponga a disparar A los atacantes No tiene sentido tampoco Eh Pues no de ideas Yo de hecho Lo veo buenas ideas Es que tú te imaginas Es que tú te imaginas eso Que sea como el personaje Y este De valoran Que pone la torreta Y se va Pues Bro ¿Sabes? Pues yo lo veo No sé tío ¿Y qué vas a sacar? ¿Un atacante Que tenga un lanzamisiles? Pues bro No ¿Sabes? Porque tampoco Pega en el juego Entonces tío Yo prefiero Modos de juego Antes que personajes Yo prefiero Modos de juego Antes que Rewards Cada dos por tres de mapas Tío ¿Qué quieres que te diga? No sé De hecho Si te pones a ver Literalmente Personajes útiles Dentro del juego Como tal De DLC Es decir Que personajes Que no estaban con el juego La gran mayoría Son del año 1 Y del año 2 Casi la gran mayoría De todos los demás personajes No se utilizan casi que ninguno Pero es que luego Muy poquitos Luego Melo Saca nuevos mapas Y está la gente Que yo lo entiendo muchísimo La gente que empieza a jugar A R6 Mañana mismo Y se encuentra Con un juego Con no sé cuántos Nuevos mapas Con no sé cuántos Rewards Con no sé cuántos personajes Y dices Hostia Si esta gente Se pone a sacar Los mapas ¿Cómo vamos a conseguir Que venga gente nueva Y se lo pase bien? Esa es la cosa Es que R6 Es un juego muy complicado O sea Para la gente que viene nueva ¿Por qué? Porque literalmente No tienen ni idea De lo que hacer Y encima Tampoco hay una base Donde tú decir Vamos a enseñarles No Porque literalmente Los tutoriales que hay en R6 Están súper desactualizados En plan Son tutoriales de Una persona que jugó 10 minutos a R6 Y mira esto Hay 10.000 C4 Mira los de frente Eso es otra Es que no tiene sentido O sea La forma que tiene R6 De tratar a sus jugadores Es como Juega Ve aprendiendo tú solo Porque yo no te voy a enseñar Tal cual es así Porque los modos de entrenamiento Estos no valen para nada Están anticuados Están anticuados No, no Están anticuados Sí, sí, sí No tiene ningún sentido O sea ¿Qué pasa? Que vienen jugadores nuevos Y juegan un par de partidas Lo matan todo el rato De cualquier tontería Y lo dejan Claro Porque es un juego Así En plan Porque Oh Y encima eso Te pones a jugar Y hay una persona Que lleva 200 horas Y tú acabas de empezar Y se mete contigo Pues hasta luego Sabes Es lo típico Ganamelo Porque si soy nivel No sé cuánto Me toca contra niveles 800.000 Pues no lo sé La verdad Habré estudiado antes Yo qué sé La vida es así Pero bueno Pablete Llevamos Pues casi 50.000 otacos La verdad Y todavía no he mostrado Casi ningún tema Mira Ya por último Para ir finalizando Por cierto Vamos a hacer un esto rápido Van a sacar un remake De Splinter Cell Que era una de las noticias Que quería dar Que era fuera de R6 Por mí guay La verdad Que sacan un nuevo Juego En este caso un remake Eso sí No sé para cuándo es Porque lo vi un poquito Por encima Y no he vuelto a ver la noticia Pero bueno ¿Tú has jugado alguna vez A algún juego de esos De Splinter Cell? Sí De hecho hace muy poquito Bueno un poco igual Hace un año Jugué a uno de ellos Diría que yo nunca he visto Un gameplay De ninguno de esos juegos Nunca A ver que seguramente Lo hicieron antes que tú nacieras Claro Tienes maño que tú seguramente No de hecho sí Me puse a jugarlos Y eran ortopédicos Porque eran para jugarlos con mando Y juegas en PC Y es una locura Pero bueno Otra cosita En este caso Que también salió Este tema hace unos días De hecho cuando hice El vídeo De reaccionando A Alex Y tal y cual Gráficamente El juego ¿Tú crees que ha mejorado O ha mejorado con el tiempo? Ha mejorado muchísimo Vamos a ver El tema de los gráficos Movimiento Todo eso ha sido mejora Vale Movimiento Pero a nivel de gráfico Mejoramelo 100% Mejoradísimo Sí, sí, sí Mira Me puso a ver este vídeo Que era de El juego ha cambiado mucho Tío El juego ha cambiado mucho En todo En general Y yo creo que ha sido A mejor A ver Obviamente es a mejor Mejor jugabilidad Pero te digo A nivel de gráficos Se veía espectacular el juego Pero es que tú ¿Para qué quieres gráficos En un juego como este? ¿Para qué tú quieres gráficos En el CSU O en el Valorant? ¿Para qué? Para nada Y de hecho Pues mira Es que claro Sacamos un tema Y ya vamos a otro Pero bueno No, tal cual Porque ahora voy a ponerme Con Gráficamente el juego Era brutal ¿Vale? El tema de las partículas Que se salían en el aire Cuando explotaba Yo qué sé Una carga de munición Una ventana O lo que sea O digamos La luz que entraba Por las ventanas O esas cositas Y se me ha olvidado Lo que iba a decir La verdad Ah bueno, sí Por ejemplo Que la gente se quejaba mucho Que claro Por eso dice que iba a cambiar A tu tema Se quejaba mucho de Uy no ¿Qué pasó con esa entrada En el helicóptero? Que no sé qué Es que por qué Eso no lo metieron luego En el juego Te pones a pensar En que cada vez Que vas a entrar a la partida Tienes que tener Esa mierda cinemática Y las dos veces Que la ves Estás diciendo Que salte ya esta cinemática Del puto helicóptero de mierda Déjame ir en el suelo Y para adentro Vete a juegos realistas Como el que has traído Tú alguna vez a tu canal O vete a juegos Como el Arma 3 O vete a juegos Que realmente sean realistas Y que tú prefieras ir Con cinco personas Y tú con tal Que lo entiendo Que a ti te gusten Ese tipo de juegos Pero a mí no La verdad Entonces me dices Sí El R6 hace cinco años Tenía unos gráficos La polla Sí Pero era Para ir Con un escudo delante Y tres personas detrás Detrás suyo Apuntando Y no sé Como si fuese una película Vamos a ver Esto no es así ¿Sabes lo que te quiero decir? Es un juego competitivo Es un juego Y la gente pues Lo ha ido Llevando A su A su rollo ¿Sabes? A su Tal De hecho Te tengo que pasar luego Un esto Que yo ya Bueno he hecho un vídeo Seguramente lo publique hoy Esta tarde Que es la diferencia Entre movimientos Desde el año 2015 De R6 A 2021 Literalmente Antiguamente Pablo Éramos súper súper rápido En todos los sentidos Súper rápido Recargabas más rápido Corrías más rápido Saltabas más rápido Todo era mucho más rápido Apuntabas más rápido Todo Todo ¿Qué pasa? Y mira que el juego antes era lento Porque el juego era lento Que te cagas Pues hicieron Que es un juego lento Que fuera muy rápido A nivel de movimiento Pasara a un juego Mucho más rápido Pero Que el personaje Corriera menos Tardara más en recargar Apuntara más lento Y no sé La verdad Eso me ha parecido Bastante interesante Es decir Hostias Parece que va literalmente A velocidad por 2 Antes Y ahora es como que La han reducido muchísimo Pero bueno Pablo ¿Algo más que decir Para aquí? No Que te voy a decir A la gente que le mole más El R6 de 2015 2016 2017 Al de ahora Es porque les gusta Juego realista Y yo te diría Y yo te respondo Vete al Arba 3 Vete al juego este Que está jugando tú Para el canal Vete a ese tipo de juegos Vete a ese tipo de juegos Porque el R6 A ti no te gusta Porque el R6 Ha cambiado muchísimo Movilidad A gráficos Porque es que el R6 No Era Y no salió Yo creo Como se pintó En el trailer Es que no A ver No era para eso Es que tú ves el trailer De 2015 Y dices Hostia La barricada Es la destrucción De la barricada Es la polla Pero ¿Dónde vas con un juego De esos? Es que realmente Un juego de esos Dura un año Es que dura un año Ahí tienes juegos Como esos El Zero Hour El juego que está ahora El Ready or not Que supone que iba a ser Es más de lo mismo El tema por ejemplo De las barricadas Que tuvieras que pegarle Literalmente Me parece la polla Para que se rompiera Claro Me parece la polla Pero eso por ejemplo No se puede decir Eso por ejemplo Lo tienes en el En el extraction Tienes las barricadas Que literalmente son Pero no es coño ¿Vale? Pegas un porrazo Se quita un cachito Pegas otro porrazo Se quita otro cachito Y también tienes que pegarle 18 porrazos a la puerta Para abrirla Eso por lo que te un R6 A ver lo que tarda la gente En irse del juego Porque tarda dos horas Para abrir una puta barricada No puedes hacer Algo tan realista En ese sentido La verdad No puedes Y si no ¿Qué pasaría eso? Igual que el tema Este del helicóptero Uy una entrada en el helicóptero Que espectacular Es lo que hemos dicho Si cuando vimos La cinemática esta Del evento de Snowball En plan Tío no puedo saltar esta mierda Que ya la he visto yo una vez Que me suda la polla Quiero jugar Igual con el esto Es que es así No no es que es así Vas a ver Cómo bajas en el helicóptero Porque eso va a ser cinemática Obviamente Y luego te va a sudar la polla Vas a decir Tío vale Sí la he visto una vez Dos veces tío Déjame ya jugar No quiero ver más vídeos De esto En fin Pabluski Algo más que decir Vaya charlita aquí De buena mañana Y eso que había pocos temas Para sacar Y eso que he dormido Tres horas Madre mía Vaya un panel que llevaba tú Dios mío Bueno Muchas gracias por invitar Una vez más Y nada La verdad que ha estado guay Me ha gustado Hasta No hasta detenido Hemos empezado un poquito ahí Un poco dormiditos De hecho tenía por escribir Colacao Un poquito Un poquito igual la verdad Pero si me mola mucho O sea me mola bastante El tema este de De esto Y sabes una cosa Que también he pensado Pablo tío Que me hubiera gustado Mucho hacerlo Pero es inviable Por temas de contratos Y tal De hacer esto Y también en directo En directo En directo En mi caso hubiera sido En directo en Youtube Pero por temas Pero en mi caso No se puede Porque pues no puedo hacer En directo en Dos plataformas diferentes Pero imagínate Que estamos por ejemplo Aquí Pero en Twitch Se podría hacer también Yo que sé Te pones por la mañana Al final yo que sé Se puede hacer ¿Por qué no? Pero eso ya No sé Depende de ti ¿Sabes? Eso ya cada uno Pero sí A mí me molaría gente Y además ver los comentarios De la gente en el momento Y sabes porque Esto es así ¿No? En plan Yo ahora mismo Voy a comentar Los comentarios O los gestos De la semana pasada De el último vídeo En ese momento Podría hacerlo En ese mismo formato De ver los comentarios De la misma Del capítulo anterior Y también verlos en el chat Y decir Ah pues mira Pues no sé qué ¿Sabes? Obviamente También te digo una cosa De hacer esto Sería como más Más fluido Es decir No sería al tanto Leyendo el chat ¿Sabes? De hecho me parecería Un error estar constantemente Leyendo el chat Porque entonces Como que En el momento que haces eso Es como que le das toda Como le vas a Jordi Wilde ¿Vale? Que de hecho En uno de sus últimos vídeos Lo dijo En plan que Hizo un directo como tal No sé por qué exactamente Pero que se centraba como tal En el contenido Que él hacía Y no en el contenido del chat ¿Vale? Porque obviamente Joder Si tú te vas a poner A hacer un directo De este estilo Para un podcast así No quiero ver a A ver Manolito23 ha dicho No sé que no sé cuánto Que sí que está bien Pero sería algo Muy muy contado En el caso ¿Sabes? Claro ¿Cómo lo verías? Usted De hacer así un directillo Los domingos Lo puedes probar Lo puedes probar Yo que sé Se puede ver Porque te digo Mira Hoy teníamos Y no es coña Vamos a las nueve Se ha dicho Pablo Digo Tengo dos temas La verdad Luego Digo No, no pasa nada No sé no sé cuánto Digo Venga va Digo Tengo uno más Es que no me ha pasado nada Durante toda esta semana Yo te lo he dicho Somos chavales Que hablan muchísimo Y yo al final No podemos hablar De Claro Podemos aquí Hablar de cualquier tontería Coño Tú hoy Pablo Dime la verdad ¿Contero Valorant Apagado? No, no Te lo juro que no No, no Si te lo juro que se me ocurrió Ayer la pregunta Y yo Es que yo Pero puedes descargarlo Totalmente gratuito Abajo de descripción Me quedé flipando Tío Porque yo ayer Por la mañana Por la mañana Vi en Twitch Al Valorant Con 100k de viewers Y yo La madre que me parió La madre que me parió Y encima Es que fíjate Iba a terminar ya Pero es que no No se puede Es que encima Es que Tío ¿Cómo puede ser Una empresa Joder Con un shooter Tan importante Tan bueno Tío Pon un puto So much De Literalmente Desde creadores de contenido Antes de las finales Antes de cosas Antes de por ejemplo A Rios Le estás diciendo Que lo haga No, no A Rios A Rios 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 R6 En plan Coño Pon un so much En plan Un Creador de contenido Jugando Por diversión Lo que sea De muchos países Ya lo han hecho Para que todo su público Ya lo han hecho Creo En un Sitch Invitational Diría En un Sitch Invitational Lo hicieron Sí, en el Sitch Invitational Y ya está Pero eso es como Horas muertas En plan Horas muertas Que no ven Eso ponlo literalmente Antes de la final O antes de una nueva temporada Antes de la revelación Y lo haces bien Tío Luego que en R6 España Muchas veces lo he dicho En plan Tico ¿Por qué no se hace Un show match? En plan Porque Tío Si tú quieres hacer Que tu contenido Se ha visto En este caso Pues en tu competición Coño Haz literalmente Un show match Haz un partido De espectáculo ¿Vale? Entre creadores de contenido Jugadores y seres profesionales En plan Entre ellos Antes de cualquier competición ¿Para qué? Para que el público De esta gente Vaya a verte ¿Vale? Porque es así No Si tú puedes pagar Por ejemplo Promoción A creadores de contenido A influencers Pero ¿De qué te vale? ¿Sabes? Si eso va a ser Algo momentáneo Coño Pero ¿De qué te vale? Y aquí ya acabamos De que por ejemplo Pagues una pregunta ¿Vale? Yo lo veo bien Pero tiene sus puntos ¿De qué te vale Que pagues a Alex el capo? ¿Vale? Para que haga promoción Que sí que está muy bien Va a traer muchos números Pero ¿De qué te vale? Si es gente Que no es su público objetivo ¿Sabes? Es decir Que se te va a quedar en el juego Sí Pero coño Si tienes a gente Te digo No lo veo mal De hecho lo veo algo bastante bueno ¿Vale? Pero bueno Mi punto es Si tienes digamos gente Que juega tu juego Que tiene una base detrás Coño Hay muy poca gente Hay muy pocos creadores de contenido Que tengan una base sólida Para que tú le puedas pagar Como Alex el capo Y o Juan Esta gente Yo prefiero pagar A Alex el capo Y o Juan A Rubius Esta gente Que con mil personas Que me traigan Van a ser más personas Que le pague A Manolito 58 Que me va a traer A 200 personas Porque no tiene esa base Ya Pero que Igual Se ha podido mal interpretar mis palabras No es que esté mal Sino que Veo Pocho Que no se No que no se ayude Sino que no ¿Cómo decirlo tío? Como que tú no juegues Con tu base O sea En plan Que prefieras tal Que lo veo perfecto Igual que cuando se hizo El tema este de Rainbow Six Team O algo así se llamaba Que era eso Nos contrataron unos cuantos streamers Que eran de contenido Tanto de R6 Que creo que fuéramos O sea Éramos 3 o 4 Y luego ya era gente de fuera Se le echaron muchísima gente encima Tanto a Ravenant A Alex el Capo A todo el mundo Que no era de R6 como tal Se le criticó A mí se me pareció Una mierda La verdad Que se le criticara Por ejemplo a Alex el Capo Porque No Es que Que hace streamando Este en el canal oficial De Rainbow Six España Es en plan tío Porque te va a mover más gente Que todos los que estamos aquí Claro Tal cual Pero mi punto no era ese Mi punto no era Que me parece mal Que contraten a gente de fuera No mi punto es Que no aprovechan a la gente Que está adentro ¿Sabes? Porque es así A mí me dice Oye Caramelo Vamos a hacer un show Un match No sé cuál Te apuntas lo que sea Digo pues bueno Pues vale Pues está guay ¿Sabes? Ahora si no haces nada No decís nada sobre eso La coño Aprovecha que tienes una base De creadores de contenido Que encima somos súper poco Y cada vez menos ¿Por qué? No sé por qué la verdad Pero cada vez somos menos La gente se cansa Y es normal Si es que volvemos a Lo que hemos comentado Antes del juego El juego se convierte Ya en monótomo ¿Sabes? Es muy monótomo Entonces la gente se cansa La gente Creando contenido Todos los días Dice Joder Sé que estoy jugando Sí pero lo mismo Sé que estoy amargado Pues se va a tomar por saco ¿Sabes? Y ya está Es así Muy monótomo Monó Monótomo ¿No? ¿Se dice así? Monótono Monótono Un solo tono Dios mío Monótono Monótono Pero bueno gente Después de este monótono Vamos a ir dejándolo por aquí Que lo he dicho Me lo he pasado bastante bien Nos veremos la semana que viene Con este Daily Six Una horita Cada vez más largo El primero fue 10 minutos El segundo 30-40 Este una horita El siguiente que será Dos horas Pablo No lo sé No lo sé Yo no lo he inventado más temprano Lo digo Y menos un domingo De hecho Vamos a hacerlo temprano Así para las 11 lo publicamos Hasta la una no va a estar Ya te coño Y falta todavía Una hora y algo Pero hasta la una no va a estar Pero bueno gente Lo he dicho ¿Qué opinas Al respecto de todo lo que os he dicho Durante todo este podcast Daily Six Como tú lo quieras decir Como tal me ha gustado Ya por último remarcar esto ¿Vale? Que me molaría que Por ejemplo Que Nimbusys España O que tal Hiciera algo con los creadores de contenido Y ya no solo con los creadores Sino que Que las aprovechara ¿Sabes? Y ya no conmigo Porque a mi bueno Pues ya es otro rollo Pero Tío Que da un poquito más De visibilidad a creadores De tal ¿Sabes? Dentro de poquito Por eso tampoco he querido decir mucho más Pero se va a hacer un show match ¿Vale? Pues yo no sé si puedo decirlo Yo no voy a decir nada por ese caso Vale Bueno me voy a decir mucho más Vale Pero bueno No era de Nimbusys España Así que igualmente no pasa nada Gente Que nos veremos En la semana que viene Oye Y si no pues Todos los días ¿No? 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 A ver Porque todos los días Hacemos vídeos Otra cosa Pero vídeos todos los días Es que va a hacer Y a ti Como lo alarga No sé Calla No es cierto Joder Que me quiero Quiero irme ya La verdad Porque encima gente Voy a seguir Hoy va a haber pintado el piso De hecho Voy a ver Como va y tal Bueno Iba a haber pintado el piso Como si hubiera pintado yo No no Va a pintado mi padre Que hecho Ha sido levantarme Y ya no estaba aquí Digo Digo Esta papá Dice Pues ahí habrá ido al piso A pintarlo Pues seguramente Madre mía Lo que te va a hacer Me estará poniendo Todos los azulejos Madre mía Como no guarro Mi padre pasa cosas Me cago en 10 Así que nada Iré ahora para allá A ver como está todo Y pues en fin No pasa nada Palete Que nos vemos entonces Nos vemos Chao chao Venga Adiós